Ah, cantá, cantá todo, ¿eh? ¡Cállalo! ¡Cállalo! ¡Eh, eh, eh! Si no probó, si no probó, si no probó Querido enemigo, déjame en paz ¡Venga, cantá! ¡Uuuh! ¡No se lo va a matar! ¿Ves? ¡Uuuh! ¡Oh, na, 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 na! ¡Bien! ¡Querido enemigo, déjame en paz! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, na, na, na! ¡No, na, 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 na! ¡Itó auch los бумas de chachos! Querido Ктоño, déjame en paz No sabé que pienso contigo para aguantar o no Cada paso que doy que estoy le poniendo Un poquito más Ya le haces un poquito más Debo ir a nutrar por mucho que me he hecho р potential Y de esa manera que seguirás Pero te tengo ahí no ¡No, no, no! Eso es la verdad Si tú solamente hablas mierda Y por eso vas de pena Para lo que no建 a tener problemas Vamos equipo, soy el mejor, vámonos, 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 vamos Yurvina, Yurvina for the win, yeeeen Empezamos, aquí estamos, en el TAU Cerámica Ahí está, en la primera jugadita, Rakosevich, parece que va a tirar, tira, enchufa, Irukoa Ratatatatatatatatatatata Cheé, no menos la jenera... I remember when... But, I am making my gözda made... and I am living the most Miranda focused on Los hermanos Pinzoles eran unos marí Pols se fueron hasta el puta en busca de una puta se fueron hasta el cumbón en busca un bombero, un bombero, tirin-tilin-tilero un bombero, un bombero, un bombero, un bombero una de las que hacían rica mi sardiña, mi sardiña, mi sardiña topan su chiren, topan su chiren autobús batean, autobús batean chichi 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 guagua chichi chichi guagua 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 chichi guagua 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 chichi sardiña va, sardiña va y sardiña, y sardiña piñate en bicicleta ovena a ver, todo el punto oh, alele oh, alele alele, litacumba alele, litacumba amata, amata, amata amata, amata oh, alele, oleillam o yeahe, yo mambo mamo eh pie es pie y Chicha 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 No este ye Ayayayayay Ayayayayay Aaaaaa ah no se ayer Caraca tan chicha Yo Te quiero dar Algo De corazón Sentimiento WALDINEGRO Vamos para caldo campeón que voté, que voté, que voté la Cesar, que voté, que voté, que voté, Fernando Torres, you never walk alone, you never walk alone, Aitor Urbina, no, 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 Aitor Urbina, no, Aitor Urbina, Aitor Urbina, Aitor Urbina, Aitor Urbina, pues si no, Aereunita y a en la boca, ¿No has cortado? Le Capote Le Capote Le Capote Le Capote Le Capote Bumbuandia Bumbuandia Ayer es Burbania Ayer es Burbania La 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 Ayer es Burbania Ayer es Burbania Solo va a hablar Con las chavalucas Porque no pinta Las chavas La Marta La Marta Es tonta Es que no habla Es que no habla La Laura Es maja Tiene unas tetas muy gordas Bueno La Marta Bueno La Guardia de Ayaz La Guardia de Ayaz La Guardia de Ayaz